¡Ah! Ella que de la viñera quiso ser diosa, vaya de caro Y a ti me tiene usted, te la hemos creado Porque mi niña no tiene modales Pero tiene una gracia y un salero Y baila en los tanguillos como nadie Te la hemos creado, con ese cabezado De que mi niña tiene que dar un sitio de urbanidad Y con esa hechuda y ese arte Esa piconera cuando llegue a cualquier parte Será la diosa más fina y más elegante